Roberto Estrelkov por el carril 8, o sea que cuando arranque la prueba lo vamos a tener a Roberto Estrelkov prácticamente de nuestro lado del monitor y en el otro extremo por el carril 2, Guido Buscaglia. Nadadores importantes, Renzo Tijonjou de Surinam, nadador muy experimentado en esta prueba por el carril 1, después Guido Buscaglia, después Víctor Alicara Guimaraes de Brasil, otro especialista y veloz, después Alberto Mestre, un nadador de mucha experiencia venezolano, Lucas Peisoto, un nadador que a vos te gusta mucho, su técnica de Brasil, joven también, después Cristian Quinteiro, otro experimentadísimo nadador de Venezuela, Enzo Martínez de Uruguay y Roberto Estrelkov por el carril 8. Pilar, decinos que tenemos medalla acá. Yo quiero dos más, ¿mucho? No, no, creo que estamos bien, vamos a ver, hay que correrla, es una prueba muy muy difícil. Bueno, ahí está, extraño a la partida de Roberto Estrelkov que no va a hacer partida track, sino que parte grab, es una partida más antigua, vienen acá por gorra azul frente al monitor, están abrazadas, es imposible saber cómo viene esto. Yo estoy viendo, me parece que carril 4 y 5 estarían adelante, vamos a ver el toque. Bueno, ¿y qué pasó allí? No, 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 22, 44, triple empate, vamos a ver si esto es oficial o no, vamos a esperar a guardar porque la verdad, no sé si se ha dado en el primer puesto alguna vez en la historia un triple empate en el primer puesto, sí un triple segundo puesto si no me equivoco en Río 2016, creo que fue, no sé si los 200. Los 100 mariposas, 100 mariposas de, que ganó el de Singapur, claro, sí, sí, y fue Phelps más el sudafricano más el húngaro que empataron en el tercer lugar, vamos a ver que, está Sergio Antonini, vamos a ver, si el árbitro general chequea, bueno, pero una cosa increíble, tenemos tres, un empate entre tres en 50 libres, Pilar, entrevistarlos a los tres juntos, no sé, vamos a esperar a ver que se confirmen los resultados, pero bueno. Bueno, ahí estamos, ¿qué pasa? A ver, ahí se están felicitando, ahí estamos viendo la llegada nuevamente, una cosa increíble como se dio, ahí estamos viendo la llegada y bueno, es muy difícil realmente, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos, las placas son electrónicas, después de eso hay unos cronómetros que son... ¿Qué pruebas? Se llaman backup, o sea que son unos cronómetros pulsadores, bueno, Pilar, cuando vos quieras... Sí, estoy acá, estamos con eso, estamos mirando para todos lados a ver cómo se resuelve esta prueba, ¿qué prueba realmente era? Sí, no tengo nada que decirte en realidad, ni yo no puedo creer, la verdad que le agradezco a mis compañeros, allá arriba y esto no lo hice yo solo, es un trabajo de... hay mucha gente atrás de esto. ¿Es tu primera competencia después de la pandemia? Eh... yo estoy entrenando en Estados Unidos ya hace un par de años, eh... sí, estuve parado, no estoy con la cantidad de pruebas, la cantidad de competencias que teníamos antes, pero gracias a Dios he tenido dos o tres, pero ahora creo que están aumentando un poco más. Pilar, pregúntale si está enterado de que hubo, lo acaban de confirmar, ¿sí?, de la mesa de control, triple empate entre tres nadadores. Acaban de confirmar de la mesa de control, Enzo, el triple empate para el primer partido. Increíble, ¿quiénes son los demás? Ah, ¿quiénes son los demás? Bueno, les decimos, Vivas Mestre de Venezuela. El venezolano, Mestre. Y Paisoto, el brasilero. Y el brasilero, Meisoto, así que... Paisoto. Bueno, más que compartido. 22-44. Creo que nos hacemos mejores cada uno, compitiendo... Claro, claro, claro. De esta forma. Y marca B, marca B para él, ¿no? Marca B para vos, marca B para Tokio. ¿Esto es marca B para Tokio? Sí, sí, es marca B. Sí, bueno, la marca B ya la tenía, pero... Ah, ah. Eh, nuevo récord nacional. Y, bueno, muy contento, la verdad. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias y le mando un beso a mi familia. No los veo hace tiempo. Espero verlos pronto. Gracias. Muy bien, perfecto. Pilar Bárbaro. Vamos a...